hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal hoy lección 49 del libro de ejercicios de un curso de milagros y el anunciado dice la voz de dios me habla durante todo el día bueno dice es muy posible escuchar la voz de dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales la parte de tu mente donde reside la verdad está en constante comunicación con dios tanto si eres consciente de ello como si no la parte que está escuchando a la voz de dios es serena y está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad es la única parte que realmente existe la otra es una loca ilusión desprovista de toda realidad dice trata hoy de no prestarle oídos trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan para siempre trata de oír la voz de dios bueno esto es una especie de no es exactamente una meditación pero es algo similar os pasará de todo cuando lo intentéis porque bueno lo digo por propia experiencia de repente me siento a meditar y así sin más pues empieza a picarme la oreja o me dan ganas de estornudar o se me ha olvidado mutear el móvil o la vecina le pega está pegando gritos a su hijo ahí como una loca chillando o sea que todo forma parte de vuestra mente vale de vuestra de vuestra mente mente ego que nos va a hacer o sea va a intentar interrumpirnos en estas en estas situaciones pero bueno simplemente se trata de que intentes no os frustréis si no lo conseguís a la primera porque esto suele pasar pero se trata aquí es más de lo mismo de que estés en tu mente ego o en tu mente recta simplemente es acallar esa voz que tienes ahí que es tu mente que está todo el día ta 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 con problemas con historias y tratar de callarla y escuchar realmente la voz de dios o la voz de vuestro corazón la voz de 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 del del espíritu infinito que sois entonces como os digo un poquito de paciencia y si no sale a la primera no os preocupéis continúo leyendo dice hoy necesitaremos por lo menos cuatro sesiones de práctica de cinco minutos trataremos en verdad de oír la voz de dios recordándote a dios y a tu ser él quiere que oiga su voz te la dio para que la oyeras y te escucha en profundo silencio permanece muy quedo y abre tu mente sumérgete profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos sonidos e imagen de este mundo de mente no vives aquí estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar estamos tratando de llegar a dios no te olvides de repetir la idea de hoy frecuentemente hazlo con los ojos abiertos cuando sea necesario pero ciérralos siempre que sea posible y asegúrate de sentarte quedamente aunque sea un poquito cinco minutitos nada más tampoco hace falta que te pases el día tumbado de sentarte quedamente y de repetir la idea cada vez que puedas cerrando los ojos y comprendiendo que estás invitado a la voz de dios ya que te hablo así que intentarlo de verdad ya os digo que vuestro ego y vuestra mente os va a jugar muchísimas malas pasadas o no vale yo os cuento mi experiencia pero no quiere decir que a vosotros os tenga que pasar pero bueno que si os pasa todo esto que sepáis que es normal y nada simplemente hasta aquí la lección de hoy como siempre ya sabéis like suscripción activación de campanita y nada más que tengáis mucha paz y mucha abundancia hasta el próximo